Una próxima serie spin-off de Game of Thrones podría ser animada, ya que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo en la HBO Mac que eran varias fuentes de Hollywood Reporter. Supuestamente las reuniones con los escritores para este proyecto, aunque se menciona que los acuerdos no están hechos y todavía existe la posibilidad de que la serie animada nunca llegue a buen término. La idea animada es parte de una estrategia más amplia para expandir el mundo del drama de fantasía del escritor George R.R. Martin. Las fuentes dicen que los ejecutivos de desarrollo de HBO liderados por la directora Francesca Orsi están trabajando directamente con Martin en la construcción del extenso mundo de Game of Thrones. La expansión de este mundo comienza con House of the Dragon y la idea de llevar a la pantalla los cuentos de Don y Egg en un futuro. Y es que la HBO está pensando en que así tendrá para competir con Disney+, dado a que ellos tienen no solo a Marvel sino también a Star Wars. Y es que los servicios de streaming, gran parte de los éxitos es que tengan sus propios títulos y así atraen a más gente. Pero esta idea no es de todo nueva. Y no hablo de que haya sido algo pensado en el 2015, sino que George R.R. Martin ya declaró en uno de sus blogs que antes de que la HBO le ofreciera llevar a la pantalla su saga, una productora muy famosa que se dedica a la animación se lo propuso antes. Y esto fue preguntado por un fan a lo que él respondió y de hecho él estaba indeciso con la idea, pero tras una reunión que no fue fructífera porque lo dejaron plantado, ya no quiso saber nada más del asunto. Como sabemos, ya tenemos animadas historias de la canción de Hielo y Fuego gracias al material extra de la serie, donde vemos distintos hechos históricos de Westeros y de Esos, como la caída de Valyria, la conquista de Aegon, una descripción geográfica, política y cultural de cada reino, la larga noche y las tierras más allá del muro. Lo que debemos tomar en cuenta con estas animaciones extra es que de hecho podríamos decir que sí se apegaron un poco más al material original. Y es que si hacemos una reflexión, si la canción de Hielo y Fuego es animada, no hay tanto gasto de producción. Y además en el caso, por ejemplo, de Star Wars, vemos que han tenido muchos éxitos cuando se han hecho series animadas que forman parte del canon. Si Netflix tiene series animadas como Sangre de Zeus o Castlevania, creo que sí podría ser un gran éxito. Aunque también hay que pensar que deben hacer una campaña de publicidad buena para atraer a esa gente que no está acostumbrada a ese tipo de producto. ¿Pero tú qué piensas? ¿Te emociona que ahora se hablen de series animadas? Pues es obvio que se puede adaptar mejor la historia original o prefieres mejor las series tipo live action. A mi parecer creo que es una buena combinación. Ya lo vemos con Star Wars y a mí me encanta. Pero dime tu opinión. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribir, darle like y compartir. Bye Gon.